Cualquier instrucción de una causa, lógicamente, como su propio nombre indica, son diligencias previas las que hay que adoptar para ver exactamente cuáles son los motivos que han llevado al final de este señor, con lo cual no podemos desde luego y de raíz pensar que estamos ante un ataque homófobo hasta que no se compruebe que esto ha sido así, como bien ha referido. Pero a lo que voy, Javier, yo creo que esta escoria de personas que son capaces de adoctrinar a ciertas masas de la población, de la sociedad, yo como demócrata que soy, me da mucha pena, porque veo tanto la conducta deleznable de utilizar el nombre de una persona que no se afina a ningún grupo, el escaso falta de sentimientos hacia una familia dolida, que ya es fuerte, que se te vaya un familiar, que se te vaya de esa forma, hacen caso omiso. Ellos son los primeros, este tipo de grupúsculos que se han manifestado y demás que hemos visto en las imágenes, son los primeros fascistas que hay. Es decir, ellos hacen la estratificación social, ellos mismos. Es decir, acusan a otros grupos en frente, que son partidos demócratas o liberales, sabes, como la derecha o la extrema derecha, cuando realmente ellos adoptan la mejor forma que saben, o la única, que es la del nacionalsocialismo, la de los fastios, directamente salir a la calle y linchar a la gente. Esto es el recurso que tiene del terror, del miedo, ante una situación de una sociedad pacífica como la que somos. Es decir, que la mayor parte en España, pues creo que, bueno, y quitando las ideologías, pero hay un margen muy amplio para poder estar en cualquier opción, sabes, un país tranquilo, salvo por estos brutos y bestias que no deberían compartir.